Quiero caminar contigo, María, pues Tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito Tu amor de madre, Tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo Tu manto no tengo miedo.